Blower Express es una iniciativa de un par de mujeres emprendedoras que optaron por ofrecer un nuevo servicio para arreglo de cabello. Porque esto es un concepto para esa persona que no puede esperar 10 minutos, 15 minutos y que optimiza su tiempo y lo puede hacer de esta manera. Es un concepto totalmente nuevo. Sí existen salones de belleza y son muy profesionales, pero esto es blower, lavado y planchado. También hacemos peinados elaborados muy lindos. Hay una persona a las 6 y 45 de la mañana, empezamos a dar el servicio a las 7 am, porque como te digo es dirigido a la parte de ejecutivo, a la parte corporativa, a la persona que quiere ir a su trabajo bien presentable. También a la ama de casa que tal vez dejó a los niños en el colegio y dice, me quiero pistolearme y tengo un chance, me voy a ir a Blower Express, me pistoleo y ya tengo el día tranquila y ando haciendo sus actividades cotidianas. Cuando se decide emprender es importante que el concepto y el producto que se desea ofertar sea único y novedoso. Aquí vamos a encontrar absolutamente todo, todo el ramo del secado, todo lo que es Blower, aquí lo vamos a tener y como dice el logo, el logo Blower Express, va a ser rápido, conciso y preciso. Este es un proyecto emprendedor dirigido por mujeres para mujeres, de 250 a 300, 350 a Córdoba más o menos están los precios. Realmente emprender es difícil, todos lo sabemos y todos los que hemos emprendido sabemos que es difícil, pero una de las cosas importantes es la perseverancia, es la disciplina, es la constancia. Yo invito a todas las mujeres que quieren verse bellas, arregladas, ir presentables a sus trabajos, a su oficina, a sus reuniones, a sus actividades, a que nos visiten en un horario flexible que tenemos y como dice nuestro eslogan, un horario sin cita, sin demora y sin estrés. Para la revista de Estola Sol, Jacqueline Celedón.